El ministro de salud, vamos recogiendo un poco sus precisiones y preguntamos acerca de estos problemas porque ya a esta hora de la noche hay colas, personas que esperan ser vacunadas mañana. ...la población de New York, los que están en primera fila, pero ya vemos que esa meta se está logrando con anticipación, con algunas semanas de anticipación, porque ya hemos logrado vacunar en forma completa, es decir, con las dos dosis, a un poco más de 3 millones de personas. Y en esta semana que viene y la siguiente, ya alcanzaremos y sobrepasaremos los 4 millones y medio y avanzaremos a más. Ministro, ¿qué tal? Buenas noches, disculpe. Estamos en vivo para 90 Central. Una consulta por la tarde. Felicitamos la vacunación que se está realizando de manera rápida, pero por la tarde llegaron algunos videos también a nuestro WhatsApp reportando aglomeraciones, en 600 centros de vacunación, donde las personas se quejaban de que cerraban el centro de vacunación antes de la hora y les decían que ya no habían vacunas. ¿Qué habría pasado el día de hoy en este lugar? No, lo que ha sucedido es que muchas personas que les tocaba ser vacunadas en los próximos días han venido todos este día y eso ha creado una aglomeración. Cuando nosotros hemos anunciado que desde ayer empezaba 50 años en adelante, era que debían ubicarse, pero no solo, sino debían entrar al programa Ponga el Hombro por el Perú y ahí les sale la fecha. Entonces, por ejemplo, personas de 50 años lo están siendo programados para el lunes, martes, miércoles, etc. Pero al parecer han venido todos de golpe y ha creado una situación que ya está regularizándose. Hagamos el llamado, en todo caso, ministro, para que las personas ingresen a la página y respeten la fecha del día que les tocó. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos pidiendo a todas las personas que ingresen a este programa Ponga el Hombro por el Perú y que respeten la fecha y la hora. ¿Cómo va a ser el vacunatón, María? Tres de la mañana, tres de la mañana, sobre todo con este clima, porque no se van a acabar las vacunas. ¿Nos podríamos saber cómo va a ser el vacunatón, que usted también anunció más temprano? Bueno, lo que hemos dicho es que va a ser dentro de un par de semanas para, de un lado, garantizar que todos los adultos mayores terminen de ser vacunados en forma completa, pero además ampliar, intensificar la vacunación de los de 50 y luego algunas otras medidas que avisaremos ya en los próximos días. Pero lo fundamental es que seguimos avanzando a buen ritmo y seguimos cumpliendo las metas ofrecidas. Como decimos, estamos dejando para el siguiente gobierno alrededor de 50 millones que va a permitir seguir vacunando a todos los grupos de edad que correspondan, que cada década, digamos, que se amplía en edad, se amplía también en número. Y ahora nos podemos vacunar en cualquier local, siempre que sea nuestro día y hora, Mariel. Vamos a vacunar a todos, tanto de 18 años en adelante, como también a los chicos de 12 a 17 años. Ahora podemos vacunarnos en cualquier lugar o local, siempre y cuando sea nuestro día de vacunación. O sea, no necesariamente tengo que ir al parque Huiracocha si es que puedo vacunarme en alguna clínica de ese distrito. Así es, pero no en todos. Es en 19 centros que son de los más grandes y que están aplicados. Los vamos a ver ahora. Por ejemplo, los de la Costa Verde, esos están abiertos a todos los distritos. Igual, Campo de Marte, Virena, todos los grandes centros de vacunación, que en total son 19, y que pueden ustedes encontrar también en la página del Ministerio de Salud. Ahí pueden venir de cualquier distrito, porque lo que sucede, sobre todo con grupos de edad como los de 50, que ya es parte de la población económicamente activa y que está trabajando, es que pueden vivir de repente en comas, pero trabajan en Jesús María. Entonces, lo mejor es que se vacunen a los puntos más cercanos a su población. Ministro, usted está hablando sobre este detalle que nos brinda Pedro, sobre todo, porque eso lo hemos visto, en San Juan Berigancho, que es un distrito bastante grande, y a pesar que tiene centros de vacunaciones grandes como el de Huiracocha o como el IPD, tiene bastantes personas esperando y que han reclamado, incluso en la cola en vivo, en los noticieros, que han querido ir a otro local de vacunación y no les han aceptado que se puedan vacunar. Sin embargo, ya lo estoy diciendo el ministro, solamente son 19 centros de vacunación, sobre todo los más amplios, los más grandes. Así es María, son 19 centros de vacunación que los vamos a puntualizar ahora. Todavía no tienen que ir a la web, los vamos a comentar aquí, para que todos los que nos están viendo los tengan claros, pero nos quedamos con la primera frase que te dijo el ministro. Cuidado, adelantar nuestro día y nuestra fecha está generando todo este tumulto, todo este problema. La invocación para todos los que nos están acompañando es que vayamos el día que nos toca a la hora que nos toca, para evitar lo que estamos viendo y que tantas personas se amanezcan en situaciones tan críticas. Muchas gracias, Mariel, contigo, pero ahora nos quedamos aquí en pantalla viendo cuáles son precisamente estos 19 puntos de vacunación. Como acaba de decir el ministro Ugarte, pueden vacunarse en el lugar más cercano a su trabajo o también a su domicilio, pero no es cualquier local en toda Lima. Son 19 locales y los tenemos aquí a continuación. Mucha atención, San Juan del Urigancho, IPD, Parque Zonal, Huiracocha. Usted puede llegar caminando, como ve en la imagen, porque en otros casos hay un auto que simboliza que usted puede vacunarse a pie o en su vehículo. Ojo, Comas, Parque Zonal, Sinchirroca. Puente Piedra, en el estadio de Puente Piedra, puede ir en carro también a vacunarse sin bajar del vehículo. Independencia en Plaza Norte. Vamos ahora con otro cuadro, otros centros de vacunación. Usted puede ir ahí a vacunarse sin ningún problema, ya no tiene que ir al local que aparecía en la web. En El Callao, en El Real Felipe. En Lima, en el Campo de Marte, Parque de la Exposición. En Magdalena tenemos Costa Verde, allí se tiene que ir en un vehículo, tiene que ir en auto. San Miguel, el Parque de las Leyendas, porque puede llegar usted caminando o puede llegar en su vehículo. Y Lince, en la Playa Miller, que también lo hace a pie. Pero vamos con otros puntos de vacunación que usted podrá aprovechar. Más cerca a casa o más cerca a su trabajo. En Surquillo, el Estadio Municipal. En San Luis, La Videna. En Surco tiene el Jockey Plaza, que llega usted en su auto, es vacunado. En San Isidro, el Complejo Deportivo de San Isidro. Muchos de estos locales por estos días parecen despoblados, va muy poca gente. Y en los puntos de la Lima Norte Oeste, vemos esas aglomeraciones. Pueden ir a vacunarse sin ningún problema. Vamos aquí a ver, ¿qué otro más? El último cuadro que completa estos 19 puntos de vacunación. Chorrillos, Costa Verde, Agua Dulce. Llega usted en su vehículo. Villa María del Triunfo, tenemos el Complejo Deportivo del Distrito. Ambas modalidades, a pie o en auto. Villa El Salvador, en el Polideportivo, de igual manera. Y en La Molina, en el Estadio Monumental. Aprovechemos esta facilidad para ser vacunados, evitar aglomeraciones... ...y sobre todo, complicar el trabajo de los operarios de salud. Aquí están estos 19 puntos, ustedes los pueden ver en este momento. Los vamos a compartir en nuestras redes sociales, pero también están en la web del Ministerio. Vamos con Jorge Malbor, que ya se encuentra...